...aquí tenemos los restos de un antiguo molino fechado en el siglo XVI... ...que después se transforma en una parte de una industria de fabricación de papel. Bueno, tenemos el molino transformado en una gran rueda hidráulica... ...que daba movimiento a una serie de cuchillas que iban cortando los trapos... ...que es de los que se hacía la pasta del papel. Después de una primera fase que se realiza en el año 2014, gracias a los presupuestos participativos... ...se aprueba un nuevo proyecto de actuación en esta zona arqueológica... ...que pretende restaurar sobre todo los restos que están todavía visibles. Tenemos muros que están descarnados, de los que les entra agua y algunos en riesgo de caída... ...por lo tanto esta fase es sobre todo de restauración. También pretendemos sacar la planta de algunos de los edificios de la que sólo conocemos sus dimensiones... ...y su descripción por los documentos que se conservan del siglo XIX y XX. Tenemos la suerte de haber descubierto el suelo espectacular de losas de granito de gran tamaño... ...de la prensa, donde se prensaba el papel... ...y estamos empezando a descubrir las dimensiones de los depósitos... ...donde mediante un proceso químico se blanqueaba esa pasta de papel... ...para después trasladarla a la fábrica.